¿Se embolató el acuerdo de Nicolás Petro con la Fiscalía para aceptar cargos? Esto dijo la fiscal Camargo. La fiscal Luz Adriana Camargo advirtió que la fecha límite para presentar algún acuerdo con Nicolás Petro está por concluir. Hace una semana se adelantó la audiencia que abriría paso al eventual juicio en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Durante la diligencia, el acusado dijo que no tenía abogado y pidió un aplazamiento al juez. Como era esperarse, el juez no tuvo otra alternativa que aceptar la solicitud de aplazamiento y fijar una nueva fecha para continuar con las audiencias. Una agenda que empieza a poner límites a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el hijo del presidente para aceptar cargos y obtener una rebaja de la pena. Este viernes, la fiscal Luz Adriana Camargo advirtió que hasta el momento la Fiscalía no ha recibido alternativas de negociación con el hijo del presidente y que, así las cosas, cumpliéndose las fechas para el inicio del juicio, la posibilidad de una negociación o un acuerdo se empieza a esfumar. Estamos concluyendo la audiencia preparatoria y el límite para que se pueda hacer. Algún preacuerdo es el inicio del juicio. Es el límite. Esa audiencia la fija una juez la fecha al final. Pues no la Fiscalía hasta ese momento tenemos acción y hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna alternativa que nos llevara a pensar en el preacuerdo, dijo la fiscal. Estamos concluyendo la audiencia preparatoria y el límite para que se pudiera hacer cualquier preacuerdo es el inicio del juicio oral. Ese límite, esa audiencia la fija el juez, la fecha la fija el juez, no la fija la fiscalía. Hasta ahí tenemos opción. E insisto, hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna alternativa que nos llevara a pensar en este acuerdo.